¿Si? Hola ¿Quién eres? No te interesa quien soy Jajajaja A ver, seguro que hay alguno de estos tíos que venden publicidad de móvil y todas esas cosas, ¿no? No me interesa cambiar más movilidad ¿Es cierto? A ver si Tapa Tienes a ti ¿Quién eres? ¿Hola de nuevo? ¿Mujer de Movistar? No Que no me voy a cambiar, te lo estoy diciendo ya Mira detrás de la puerta ¿Cómo? Que mire Detrás de la puerta ¿Esto que es un problema eso que me haya colocado en mi casa o que? Sorpresa ¿Vamos a sacar esto? ¿Vamos a sacar esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto también? ¿Un poco de tu magia, sabes? ¿De esos barales? ¿Cómo no sé? ¿No? ¿Sorpresa? ¿Me hay un minuto a la puerta? ¿Vale? ¿De verdad señora? ¿No se ha que ver esto? ¿En este sitio? ¿De la manga o le? No se que... ¿Qué coño pretende, sabes? Una de las cosas que yo no iba a pasar ¿Qué coño? ¿Qué coño? Un poco una linterna y una puta máscara ¿Vale? Una linterna como arma Una maldita linterna y una linterna así gigante esa como... De... 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 Joder ¿Un asesino? No sé ¿Quién eres? Adivina, adivinanza Dímelo ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Cuál es mi película de terror favorita? ¿Y tú qué te crees? ¿Qué te crees? Venga, álzalo Sí, sí Que vaya al salón Vale Todo como me parezca, juro Voy a un patagón Una pata chino, ¿eh? Vale, este tío quiere que vaya al salón No sé para qué, ¿sabes? Pero si me llevo algo, no sé si se sabe, ¿no? Vale Una percha Una percha, tío En el gancho, sí En el gancho ¡Ah! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sílán ¿Qué coño? ¿La máscara del tío ese? Voy a cogerla, está maldito Ardo Joder Joder ¿Con qué? ¿Una cámara? ¿Dónde está? ¿Dónde está alguien presenta? No está vengo Vuelta a ver Vale gente Si la cámara del Hay una cámara ahí La gente no estaba, ¿vale? No estaba Si había una cámara ahí Es que el tío ha entrado Puede estar en cualquier lado Se salió en el maldito armario, tío Hola, Dino ¿Qué tal? La verdad Me has pillado Por si tu gracia es por Recuperar mi máscara Si no ya nos da ganas, ¿sabes? Y la verdad Si ya por el tiempo que nos paseamos tanto Pues soy tu amigo Esto no va a terminar No va bien, Dino Eres el tonto Y yo Soy el listo ¿Qué coño quieres? ¿Cómo comen un niño Masaje martillo? Tienes más feo que Que vitinajea De eso nada ¿Qué? Puedes decir más fuerte que yo Pero no eres más fuerte que yo Acábate bien Acábate de decir Serás más fuerte que yo Pero no serás más fuerte que yo Tengo que hacer una preguntita, ¿vale? Perdón ¿La hora que te quiero? Pues quiero muchas cosas La B5 Lo que quiero es robarte la B5 No quieran B5 El mundo Y tú Tienes La B5 La B5 Para no ser no veo un museo Y tú Eh amigo Eh Vale Échate ahí, vale Agáchate lo que quieras, padre Pero por favor no rompas nada Es que me hace un dato tu y yo La verdad Me parece un buen plan Sentémoslo, ¿vale? Nos tornamos un petito Pero tú imita Porque no tengo dinero Vale ¿Qué trato? ¿Te importa Si me echo un poquito a colonia? ¿Qué colonia es esa? ¿Qué colonia? Es la del tío de pirata Se la desgració Ah, 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 me hace daño Ah Que pringao, eh Va a sufrir Entre terribles sufrimientos sufridos Eh Se ¿Eh? Te voy a apagar la internita de mierda ya La linterna Venga, ahora que la linterna de internita Y te hablo con la piedra, eh Joder ¿Eh? ¡Guau! Pero me esto le deja un chichón, ¿sabes? Voy a quitarle las gafas Vamos a poner la máscara Joder, tío, morrón Con un poquito más ahí Y caos con terremoto aquí Joder Mierda Joder, vamos Vamos a entrar a eso Joder Por fin Joder Vale, ahora sería de fin Vale, ahora sería de fin